Tú entras, eso es confiando. A mí me parece muy fácil. Obviamente uno tiene como ese, no sé, no sé si puedo. Es tener confianza, tener confianza en sí mismo, en decir yo sí puedo. Tocaba estar no tan nervioso. Si yo soy buena en matemáticas, pues entonces me meto en matemáticas. Todos tienen las capacidades y ya depende si practicar o no. Entonces las cualidades explotan acá. De acuerdo con lo que tú sabes, es de lo que tú te vas, es como para interpretar el mundo. La verdad es muy fácil ganar premios. Lo importante es tener pues esa confianza en lo que se va a hacer. Creo que esto dio una gran oportunidad, dio un cambio en mi vida un poco drástico. Lo mejor no es ganar, pueda aprender, sino aprender lo que más pueda. Que eso le sirva algún momento para la vida. Gracias. 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 Gracias.